Te quiero más que a mi vida Virgencita de mi amor Por ti es que llevo escondida Venita en mi corazón Te quiero más que a mi vida Virgencita de mi amor Por ti es que llevo escondida Venita en mi corazón Vuelve Por ti es que llevo escondida Venita en mi corazón Si me tienes compasión Ven que por ti estoy sufriendo Y calmarás la pasión Que en mi pecho está creciendo Y calmarás la pasión Que en mi pecho está creciendo Segundita mi alma Son tuyos todos mis besos De mi vida la ilusión Cambiemos beso por beso Y embriaguémonos de amor Son tuyos todos mis besos De mi vida la ilusión Cambiemos beso por beso Y embriaguémonos de amor Y embriaguémonos de amor Si me tienes compasión Ven que por ti estoy sufriendo Y calmarás la pasión Y calmarás la pasión Que en mi pecho está creciendo Y calmarás la pasión Que en mi pecho está creciendo Dom 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 Qui Dom